La bailaora sevillana María Payés vuelve un año después al Teatro Español de Madrid con Utopía y plasma el proceso creativo de esta coreografía en un libro que será el primero de una serie en la que haga partícipes a los más curiosos de cuáles son las claves de sus espectáculos. Payés ha explicado la necesidad que tenía de verbalizar su trabajo a la vez que es una manera de reivindicar algo tan complejo como la creación de un espectáculo que implica además empresa y puestos de trabajo. El libro Utopía del buen lugar, que da cuenta a través del formato pregunta-respuesta de esta pieza, surgida de su admiración por el arquitecto brasileño Óscar Niemeyer, expone también bocetos que Payés utiliza en su proceso de creación. La artista desvela además que se rodea de frases que constituyen para ella sus mandamientos. De esta forma el libro se inicia con una declaración de Antonio Gades, que para ella es la persona que más ha influido en su vida y su carrera, en su modo de querer y admirar el flamenco. Utopía, que ya ha estado de gira, acaba de regresar de Nueva York y continuará con la misma por Japón el año que viene. Pero antes estará en Madrid del 25 de octubre al 11 de noviembre. De la mano de un libro que será universal como el flamenco, gracias a sus versiones en inglés y japonés.